Una manera diferente y deliciosa de cocinar berenjena, te sorprenderá. Pinchamos por todos los lados la berenjena, un molde, papel para hornear, ponemos las berenjenas, un filito de aceite de oliva extra virgen y las horneamos en horno precalentado 180 grados por 30 a 40 minutos, verás que se empiezan a secar y a formar arrugas en la superficie. Mira, así se presentan después del horneado, dependiendo del tamaño de las berenjenas, pueden quedarse en el horno hasta una hora. Con mucho cuidado le vamos a quitar la piel y una vez que hemos quitado toda la piel, con un tenedor la vamos a aplastar. Con un papel toalla la secamos muy bien de todo el líquido que soltó y ahora la vamos a empanizar. Batimos un par de huevos y le rallamos una generosa cantidad de queso parvilla orellano o granapadano. Salamos un poquito la berenjena, luego la pasamos en la harina, después en el nuevo batido y por fin en el pan molido. Tomamos una sartén, un filito de aceite y una vez que el aceite está caliente, adentro. Y la dejamos así hasta alcanzar un buen dorado. Checamos, perfecto, una vez que alcanzan este dorado le damos vuelta y nos esperamos que alcance el mismo dorado también de este lado, siempre a fuego medio-bajo. Checamos también de este lado, mira, perfecta, podemos sacarla y mira que maravilla que hemos obtenido, parece una milanesa de res, ¿verdad? La puedes comer así sola o acompañar con papas al horno, papas fritas o una ensalada. No tengo nada que agregar, cocina también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Y si quieres preparar la verdadera parmigiana de berenjena, aquí el video no te lo puedes perder. Buenísima. ¿Has visto el botón unirse que está abajo de cada video? Pínchalo, pínchalo, se te explicarán todos los beneficios para unirse a mi canal. Si te gusta lo que hago y cómo lo hago, es una manera para soportarme económicamente y poder compartir contenido siempre con más alta calidad, para ti y para los demás. Si puedes, gracias, ah, lo puedes cancelar en cualquier momento. Si no puedes, no pasa nada, seguirás disfrutando de mis contenidos como siempre lo has hecho. Chao.